Este miércoles, padres de familia que acudieron nuevamente a la jornada de vacunación especial infantil contra el COVID-19 en Puerto Vallarta, por lo que se dieron cita desde temprano en la lija, siendo que en esta sede ya se han aplicado más de 2.000 dosis Pfizer en lo que va de esta campaña. En este sentido, CPS Noticias y Tribuna de la Bahía entrevistaron a la señora Celia Méndez López, quien llegó a las 6 de la mañana junto a sus nietos, a quienes iba a vacunar. Mencionó que ella decidió que vacunaran a sus nietos, ya que es mejor prevenir de enfermedades y no se sabe qué pasará con el COVID en ese grupo de edad. Pues para que estén protegidos, pues para que se protejan. Ya ves ahorita la enfermedad cómo está, principalmente del COVID, que se dice. ¿Usted ya esperaba esta jornada de vacunación para estos menores? Pues sí, porque ya habían dicho y como mi hija estaba al pendiente de las vacunas, sí, la verdad sí. Indicó que el proceso fue muy rápido para el registro en el portal de Mi Vacuna. Asimismo, envió un mensaje a los papás que aún no llevan a sus hijos a vacunar. Pues que se vacunen todos los niños y que traigan a sus niños a los papás, ¿verdad? Que no tengan miedo. Cabe mencionar que la vacunación inicia a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Los requisitos son tener de 5 a 11 años 11 meses cumplidos, acudir con padre o tutor que cuente con INE, registro de vacunación impreso de la página Mi Vacuna, no acudir en ayunas. Asimismo, es importante resaltar que de agotarse las dosis en el día, ya no continuará la vacunación este jueves como se tiene proyectado, pero seguirán haciendo las gestiones para traer las dosis. Con imágenes de Liceo Cruz e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.